Nosotros desde EUD Business School tenemos un compromiso de aportar conocimientos y experiencias a nuestros futuros líderes y directivos. Esa experiencia va mucho más allá de lo que es profesional, sino también a nivel personal. Intentamos conjugar con todas las disciplinas que puedan aportar un mayor conocimiento, un valor diferencial dentro de nuestra escuela. También perseguimos buscar espacios donde los profesionales del mundo de la empresa puedan compartir estos conocimientos, sus experiencias y sobre todo aquellos proyectos que son francamente innovadores y que hacen que realmente podamos salir en un futuro de esta crisis. Esta conferencia es un ejemplo de cómo EUD Business School apuesta por una formación, pero una formación que sepa conjugar la calidad y la innovación, el rigor y la vanguardia. Y eso no es fácil. De hecho, cada vez estamos contando con mayores disciplinas que pueden aportar un valor muy importante al mundo de la empresa, desde la neurociencia, desde el neuromarketing, desde la sinergología, desde el coaching. Es decir, empezamos a integrar una disciplina y un foco multidisciplinar que nos ayuda a comprender mucho más allá cuál es esa función directiva. Los que sois alumnos míos lo estamos viendo en clase, ¿no? La función directiva es algo más. Tenemos que aportar un mayor valor, pero un valor a nivel humano también. Tenemos que entender cuál es nuestro papel dentro de las empresas. Encontrarnos con profesionales que sepan saber conjugar el rigor y la honradez. Eso no es fácil. Por eso estamos aquí hoy reunidos para conocer una disciplina que está aportando este rigor. Una disciplina muy joven, pero que apuesta muy fuerte. Y para ello tenemos al máximo representante, como os he dicho, y le cedo la palabra a David Ganosa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero agradeceros que hayáis dedicado parte de vuestra tarde a venir a conocer una disciplina como la sinergología. La verdad es que hoy tenemos un reto que no es fácil por delante, y es intentar que en menos de una hora os hagáis una idea de qué es lo que trabajamos, cómo lo hacemos y en qué campos tendría aplicación dentro del ámbito empresarial. Así que me perdonéis si voy un poco rápido, lo cual no quita que si alguien quiere hacer alguna pregunta durante la exposición, levantéis un momento la mano e intentamos solucionar si hubiera alguna duda. Bueno, si queremos contaros un poquito qué es la sinergología, primero yo creo que por lo menos daros una mínima definición de qué es lo que hacemos. La disciplina de la sinergología lo que hace es analizar e interpretar aquellos gestos, micromovimientos y actitudes corporales que hacemos de una forma no plenamente consciente. Y cuando hablo de una forma no plenamente consciente, no me estoy referenciando al inconsciente de Freud. Estoy hablando de gestos o actitudes corporales que hacemos sin pasarlos por la parte consciente de nuestro cerebro. El creador de la disciplina fue Fulip Turset y lo primero que nos gusta aclarar siempre es que el objetivo principal de la sinergología es mejorar la comunicación entre las personas. ¿Por qué insistimos en esa idea? Pues porque el tipo de trabajos que hemos estado desarrollando hasta ahora quizá ha invitado un poco y permitirme la expresión a que la gente nos vea una especie de polígrafos con patas que vamos andando por la calle detectando mentiras y cosas así. No es la intención de la disciplina, es verdad que es uno de nuestros campos de actuación y de aplicación, pero no es la intención. Lo que intentamos es mejorar la comunicación entre las personas. Y ahora lo vais a ir descubriendo un poquito a lo largo de la exposición. Dentro de esto, quiero ubicaros también dónde está exactamente la disciplina. Porque es verdad que trabajamos dentro de lo que es el campo de la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación tendríamos una parte verbal, una parte que llamamos nosotros para verbal, que es donde entrarían los timbres, los tonos de voz, los silencios. Sabéis que hay grandes especialistas en esos temas ya. Y en otras partes tenéis incluso especialistas que os pueden hablar de la imagen que transmitimos con nuestra forma de vestir, con nuestro comportamiento. Hay otras personas que os pueden hablar de la proxemia, las distancias interpersonales. Todo eso es verdad que estudia la comunicación no verbal, pero no es el ámbito de estudio de la sinergología. Como os he dicho en la definición, nosotros dentro de lo que es la comunicación no verbal, si queréis buscar algo lo más parecido posible, podríamos estar hablando de la kinesia, pero dentro de la kinesia, todas las partes de los gestos conscientes los descartamos en sinergología. ¿Por qué los descartamos? Porque son gestos que vienen condicionados totalmente por la cultura de las personas. Dependiendo de qué país tengamos de origen, tenemos una cultura asimilada y hay ciertos gestos que van a depender de esa cultura. Nosotros, para intentar clarificar un poco esta idea, os contaré que dentro de cómo se desarrollan las emociones, por ejemplo, en las personas, diferenciamos como tres fases distintas. La primera sería el acto de la percepción del estímulo que recibimos. Si, por ejemplo, ponemos como un estímulo el ver caer nieve, esa primera sensación, que es la percepción, sí que está totalmente condicionada por la cultura que tengamos. Imaginaros que de repente el estímulo es ver caer nieve. Si yo soy un esquimal, el ver caer nieve para mí es lo más normal del mundo. ¿Entiendes? Entonces lo voy a ver como quien está viendo la tele. Si en cambio yo vivo en el Sáhara y veo de repente nevar, pues me va a provocar una emoción súper intensa. Entonces, esa primera parte de la percepción de las emociones es verdad que está muy condicionada culturalmente. Hay una segunda fase de la emoción que es una vez que he recibido ese estímulo, que es lo que sucede en mi cerebro cuando recibo el estímulo y lo proceso. Por eso, esa parte sí que es universal, porque todos los seres humanos tenemos un cerebro con dos hemisferios y tres capas cerebrales. Entonces, esa es la parte que realmente le interesa a la sinergología. Es decir, ¿cómo se manifiesta la actividad cerebral en la corporalidad de las personas? Y no sé si os voy a dar una alegría o una tristeza, pero cualquier pensamiento que pasa por vuestro cerebro se manifiesta en vuestro cuerpo. No hace falta ni que habléis. En cuanto hay un pensamiento, vuestra corporalidad cambia, o algún aspecto de ella por lo menos. La tercera fase de esa percepción de las emociones, bueno, percepción no, que sería la primera, la segunda, ¿cómo lo proceso? La tercera sería cómo expreso esas emociones. Y ese tercer aspecto también está muy condicionado por la cultura. Las culturas mediterráneas solemos ser culturas que somos muy abiertos a la hora de expresar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Por ejemplo, la cultura china en contraposición está mal visto en expresar tus emociones. Entonces, todos, es verdad que reaccionaremos el cuerpo de una forma, pero dependiendo de la cultura que tengamos, será de una forma más amplia o más limitada. Con lo cual, esa tercera fase estaría también muy influenciada por la cultura y es donde quizá menos nos interesa como ámbito de estudio dentro de lo que es la sinergología. Dentro de haberos contado un poquito qué es lo que hacemos y dónde está ubicado, permitidme que os cuente un poco cómo está organizado esto de la sinergología. Porque habréis visto en alguna de las diapositivas que muchas veces la palabra sinergología va a continuación un símbolo de marca registrada. Y diréis, bueno, ¿esto es una disciplina o es una marca? Son ambas cosas. Lo que intentamos es, en primer lugar, que toda la formación a nivel mundial sea homogénea, para asegurarnos una calidad de los sinergólogos profesionales. Cuando digo homogénea, es que solamente hay actualmente seis centros de formación en todo el mundo. Y en los seis, los que estamos como directores somos personas que trabajamos directamente con Filipe Turset, que es el fundador de la disciplina, como os he comentado antes. La idea es que la transmisión de todos esos conocimientos sea lo más estándar y más homogénea para asegurar una calidad de los sinergólogos. A la vez, el registrarlo como marca y asegurar esa calidad de esa transmisión de la formación, nos permite el que podamos obligar a todo aquel que acaba de firmar un código deontológico, con las normas éticas a las que se compromete como profesional y supervisar luego el trabajo de esos profesionales a través de las asociaciones internacionales. Hay una asociación europea, hay una asociación española, de la cual dependemos de la europea, y hay una asociación en Canadá. Todo esto surgió de Canadá, si buscáis en qué países del mundo hay actualmente sinergólogos, vais a encontrar que es Canadá, España, Francia, Suiza, un holandés, dos belgas y creo que hay un italiano. Pero como centros de formación, actualmente solo están en Canadá, España, Francia, Holanda y en Italia y en Bélgica están en proceso de conformación todavía. Es decir, nuestro ámbito es todavía limitado por el número de profesionales, he hablado de los centros. Os puedo decir que como formadores de sinergólogos a nivel mundial, pues estamos 6 u 8 personas, no estamos más. Cuando digo 6 u 8 es si contamos a Philip Turset ahí dentro o no, no es que no sepamos exactamente cuántos estamos. Y en segundo lugar, pues que hace que la disciplina vaya extendiéndose de forma más lenta. Por eso es igual el motivo por el que no habíais oído escuchar todavía de la palabra sinergología. ¿Qué le hace especial? ¿Qué le hace diferente dentro de lo que estudia la comunicación no verbal? Bueno, todos habréis oído las típicas cosas que se han divulgado, tanto en libros como en noticias, los mensajes que a veces se reducen mucho y nos quedan. Alguien se cruza de brazos o de piernas, está cerrado a su interlocutor. Si alguien se toca la nariz es que está mintiendo. Bueno, no os lo creáis, nada de todo eso, ¿vale? Son generalizaciones que se han divulgado y la gente los ha tomado como si fueran verdad, pero no es cierto. Entonces, dentro de eso, para poder interpretar cómo se encuentra alguien o cómo está recibiendo la comunicación que estamos teniendo con ellos, que es lo más interesante de la sinergología, que te permita en tiempo real reestructurar tu mensaje, tu discurso, para adaptarse a la sensación que está teniendo o a la percepción que está teniendo el interlocutor. Es la gran ventaja que aporta la sinergología. ¿Cómo lo hace? No me vais a oír decir que somos una ciencia porque no es verdad, somos una disciplina, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que trabajamos bajo un método científico de trabajo. Ese criterio científico de trabajo es el de la falsabilidad de Karl Popper. Para aquellos que os suene un poco raro, el criterio de falsabilidad lo que hace es buscar el opuesto. Es decir, imaginaros que yo quisiera corroborar una hipótesis que fuera todos los cisnes del mundo son blancos. Esa es mi hipótesis. Voy a intentar corroborarla, voy a intentar comprobarla. Me voy de paseo, llego a un lago, llego a ese lago y de repente veo que hay mil cisnes blancos. Digo, coño, un montón de cisnes aquí todos blancos. Mi teoría va a ser cierta. Eso podría ser así. Yo por ver a mil cisnes blancos podría decir que esa teoría es cierta de que todos los cisnes del mundo son blancos. No. Si en vez de mil voy al día siguiente en plan voy a volver otra vez a la misma y me encuentro que hay 200.000 cisnes blancos. ¿Yo puedo asegurar que todos los cisnes del mundo son blancos? No. Pero si en cambio voy un día y llego a ese lago y me encuentro un solo cisne negro, a que sí que puedo decir que mi teoría no era correcta de que todos los cisnes del mundo son blancos. Pues eso es lo que hace el criterio de falsabilidad. Es decir, nosotros el método de trabajo que tenemos es, hay una base internacional de vídeos que vamos recolectando cuando Philip dice esto parece interesante entre todos los países. Cuando llegamos a una cifra de unos 2.000 vídeos vemos si esa teoría se cumple en el 85% de los casos. En caso de que se cumpla en ese porcentaje lo elevamos a categoría de proposición sinergológica, como un teorema por decirlo de alguna forma. Y una vez que lo elevamos a categoría de teorema nos dedicamos todos a buscar ese cisne negro, a buscar ese vídeo o esa situación en la que veamos que esa teoría que habíamos elaborado no funciona. Entonces ese es nuestro método de trabajo. ¿Qué más cosas tenemos dentro de esa metodología más científica? Pues lo primero que hicimos fue crear una tabla sinergológica, que no es otra cosa más que un etiquetado de gestos, una clasificación. En cuanto quieres hacer un estudio riguroso, lo primero que tienes que hacer es clasificar la información. Los ingenieros etiquetan planos, en las bibliotecas etiquetamos libros para localizarlos antes, y los sinergólogos etiquetamos gestos. Aquí os he puesto dos etiquetas que trabajamos, dos de las dos mil que tenemos, en cuanto a gestos etiquetados. Entonces todo este chorizo, por decirlo de alguna forma tan largo, ¿qué está diciendo? La primera de ellas, la GMC66M5AK12, realmente todo lo que os está diciendo es que hay un señor o una señora haciendo esto. ¿Vale? Os explico. G, de gesto, todo viene en francés. M, semiconsciente. C, que se refiere a la configuración de la mano. 66, ¿qué mano? Pues la izquierda, en este caso. Todo el cuerpo lo tenemos en ocho segmentos y cada segmento tiene su número, pues la 66 es la mano izquierda. M5, ¿de qué me habla? De las cinco posibles orientaciones de la muñeca, porque yo ahora en la muñeca puedo hacer muchas cosas. Antes me dice M5, ¿en qué rotación exactamente está de la muñeca? A, está ascendente, la posición de la mano. K, está haciendo una pinza. ¿Una pinza entre qué dedos? El índice y el pulgar. ¿Vale? Otra etiqueta posible. A, 0, B, 1, P, 1, 56. Esto me está diciendo que hay un señor haciendo esto. Rascándose en la comisura derecha de la boca. A, gesto de autocontacto, 0, el segmento del cuerpo donde se produce, la cabeza. ¿Vale? Pero la cabeza es más grande en unos que en otros, pero es muy grande. ¿Dentro de la cabeza, en qué zona? B, la boca. Dentro de la boca tenemos varios puntos, pues en el 1, P, 1, que es el de la parte derecha, y 56, si la 66 era la mano izquierda, pues 56, mano derecha, con el gesto con el que estoy realizando el gesto. ¿Vale? Entonces, aparte de organizar y clasificar, me permite que entre personas de distintas nacionalidades, yo le pueda describir un gesto con una etiqueta de una forma muy rápida y muy precisa. Porque intentar explicarle a alguien esto de forma verbal, como se lo decís, vale, mano izquierda es fácil. ¿Vale? Pero, ¿qué ángulo el codo? ¿O cómo le describes el ángulo de giro de la muñeca? ¿O qué es? ¿Entiendes? Entonces, es una forma de clasificar y de entendernos entre nosotros. En tercer lugar, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, cuando tenemos un montón de estas etiquetas, un sinergólogo en un segundo puede ver 20 ítems en una persona, lo que hacemos es aplicar el método ASAT. El método ASAT lo que habla es de hacer una asociación de actitudes. Es decir, a través de un solo gesto, un solo ítem, nunca vas a poder hacer una interpretación certera. Necesitamos hacer asociaciones de ítems. Nosotros, para dar una interpretación fiable, hacemos como un balance económico. Quiero saber si esta persona está abierta o me está escuchando. Voy a ver cuántos ítems me dicen que está en esa dirección de escucharme. Y ahora miraré cuántos ítems me dicen que no me está escuchando. De estos que consiga, estos que consiga, los resto y del resultado podré saber si me verifique, si es fiable mi interpretación. Si da más de 8, la consideramos como que es buena. Es decir, si yo resto los que dicen que sí que me escucha, de los que no, y esa resta me sale superior a 8, tengo más de 8 ítems en una columna que en la otra, diría que es fiable mi interpretación. Aparte de que tengamos la tabla, que tengamos el método ASAT para asociar esos ítems y poder hablar de las actitudes de las personas y de aplicar a todo ello el criterio de falsabilidad, hay tres cosas que son muy específicas de la sinergología. Lo primero es que diferenciamos lo que son elementos sistémicos y elementos analíticos dentro de un acto de comunicación. Para nosotros un elemento sistémico es todo aquello que pueda haber en esa situación que esté condicionando la gestualidad de las personas. Imaginaros, me va a preguntar una cosa a Rolly y mi respuesta va a ser no. Y aparte de decirle no, voy a mover la cabeza. Seguramente porque ella me lo pregunte donde está, mi forma de alejarme de ella y todavía mostrarle que es congruente mi verbalidad, con lo que digo que no, mi no se hace aquí. Y le diga, no Rolly, ¿vale? Pero el primer movimiento es alejándome de ella. Si en cambio en vez de Rolly me lo pregunta Juan, pues resulta que yo haré el mismo no, pero hacia allí. No Juan, porque buscaré ser congruente y alejarme. Ellos, por su ubicación, han hecho elementos sistémicos. Estoy en una entrevista de trabajo. Me está entrevistando la persona que hace la selección. Cada vez que me lance una pregunta que yo necesite reflexionar, la mejor forma que tenemos de reflexionar es dejar la mirada perdida. Si coincide que justo solo hay una ventana en la habitación y la tengo a mi izquierda, es normal que cada vez que me pregunte mi vista se vaya a la izquierda, porque va a buscar alejarse por esa ventana para concentrarme mejor. Esa ventana estaría actuando de elemento sistémico. Entonces puede ser cualquier cosa, desde un objeto de la sala, un micrófono, la persona, la ubicación que haga dependiendo de donde esté situada para hablar conmigo. Lo primero que hacemos es ver qué elementos sistémicos hay en una situación para poder contemplar cómo está condicionando a esa gestualidad. Para que os hagáis una idea, en Canadá, las salas de los juicios, antes de que se celebren las tomas de testimonio, entra un sinergólogo para estudiar qué elementos sistémicos hay antes de que se realice la toma de testimonio y la grabación para ver qué puede estar condicionando esa gestualidad. Lo primero que hacemos es eliminar o contemplar, por decirlo de alguna forma, los posibles elementos sistémicos que pueden tenerse en cuenta durante el acto de comunicación. En segundo lugar, algo que ya os he mencionado, seguimos un orden a la hora de mirar las cosas. Porque vale, se ven ítems, se ven gestos, pero ¿cuáles me fijo? ¿En qué pasa en sus ojos? ¿Qué pasa en sus manos? ¿En qué me fijo primero? ¿Cuál tiene más importancia? ¿Cuál menos? Bueno, hay un orden para entender las cosas, que es lo que nosotros llamamos SAM, las tres miradas sinergológicas, que no son otra cosa que el acrónimo de Estatua, Actitud Interior y Micromovimiento. Como eso, os lo voy a explicar durante toda la conferencia, porque para nosotros es vital que se siga ese orden, porque estudiar un gesto como este, a que no os dice lo mismo si lo hago así, que si lo hago así. Que si lo hago así. Entonces, un gesto por sí mismo, fuera del orden de miradas, va a cambiar totalmente su significado. Por eso es tan importante seguir ese orden. Y en último lugar, la sinergología se basa, como os he dicho antes, en la actividad cerebral. ¿Cómo se manifiesta la actividad cerebral en nuestro cuerpo? Entonces, todo nuestro trabajo está muy condicionado por cómo es el funcionamiento de esos hemisferios cerebrales. Mucha información, de momento. Bueno, pues como no quiero que sea solo una especie de monólogo, también vamos a hacer pequeños, vamos a llamarlo juegos en vez de ejercicios, incluso vamos a ver algún vídeo, ¿vale? Para que podáis ver todo esto en funcionamiento. Entonces, os voy a, para que os hagáis una idea de esa influencia de los hemisferios cerebrales o de la actividad cerebral en el cuerpo, os voy a poner ahora seis fotos. Las tres primeras tienen algo en común entre ellos tres y las tres siguientes tienen algo en común entre ellos tres. Voy a dejar que las veáis, a ver si vosotros encontráis cuál es ese elemento en común que tienen esas tres fotografías. La primera de ellas la tenéis aquí, Lady Di. Si le miráis el rostro, tenéis que encontrar algo en común que tenga con esta otra fotografía. y que a la vez tiene algo en común con esta otra. Empiezo a haber risas. La barba no es, como habéis podido comprobar, el elemento que tienen en común, ¿vale? Bueno, no os agobiéis, es normal la primera vez que se ve esto, ¿vale? Estas tres que os voy a poner ahora no tienen que ver con estas y vuelven a tener entre ellas algo en común y os voy a dar una pista. Lo que vais a ver en las tres siguientes es justo lo opuesto que lo que tenían estas tres que acabamos de ver. Tampoco es la barba. Empiezo a oír murmullos. ¿Alguien se atreve? Cuéntame. El qué de la mirada. Bueno, no es exactamente la mirada, gracias por el comentario, pero sí que ibas encaminado en cuáles. Son los ojos, ¿vale? Mirad un segundo los ojos. Si me voy a las tres primeras, ¿Me podéis decir en esta foto si hay un ojo? Cosa fácil, os lo voy a preguntar en plan sencillo. Si hay un ojo que se vea más pequeño que otro, ¿cuál? El izquierdo. Y en esta otra, el izquierdo. Y en esta otra, el izquierdo. Muy bien. Y en cambio, en la siguiente, el derecho es más pequeño. En la siguiente, el derecho es más pequeño. Y en la siguiente, el derecho es más pequeño. Bueno, todos sabéis que tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Y aunque cada vez los estudios avanzan más, y se está viendo que son áreas simultáneas de distintos hemisferios cerebrales en las que se activan para cada situación, sí que de forma general y sencilla, en plan simplificando, podríamos decir que cada hemisferio se encarga de la función motora de poner en movimiento la parte contraria del cuerpo. Es decir, el hemisferio derecho es el que regula la gestión motora de la parte izquierda del cuerpo. Cuando tú quieres mover la mano izquierda, ha sido tu hemisferio derecho el que ha hecho posible eso. Y cuando quieres mover la parte izquierda de tu cuerpo, este otro hemisferio, el izquierdo, es el que se encarga de mover aquello. Aparte de saber que funcionan controlateralmente en la función motora, sabemos que tienen distintas formas de funcionamiento, por decirlo de alguna forma. Uno es más lineal, se encarga más de la parte lógica, del raciocinio, demás. El otro va más de forma más global, se encarga más de la gestión emocional, de la creatividad, en fin, lo que ya habréis escuchado. Entonces, como estáis viendo en estas fotografías, dependiendo qué hemisferio tengamos más activo, se va a ver reflejado en nuestro rostro. No solo en el rostro, sino en todo nuestro cuerpo, que es un poco lo que se está intentando decir con que controlan la parte controlateral del cuerpo. Podemos saber si una persona está con el hemisferio izquierdo más activo, con el hemisferio derecho más activo, simplemente con verle su rostro y ver cómo está gesticulando mientras está hablando. Claro, las implicaciones que eso tiene son muchísimas dentro de comunicación. Dentro de que hemos visto cómo esa actividad cerebral condiciona nuestra gestualidad, como os digo, quería insistiros en que hay que tener un orden a la hora de seguir un orden a la hora de seguir cómo analizamos o en qué cosas nos concretamos o nos fijamos antes. Os he comentado que lo llamamos San, estatua, actitud interior, micromovimientos, que es decir, vamos de la generalidad del cuerpo hacia los detalles concretos del gesto. Pero hay que empezar siempre por lo global. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo os hago una pregunta y os digo ¿de qué va este cuadro? Aunque sea un cuadro muy conocido, si solamente cojo dos detalles del cuadro aislados que sería como coger dos gestos aislados, por muy bien que describa esos gestos aislados, es fácil que alguien me diga pues este cuadro va de una cacería porque hay un perro o esto va de un carpintero porque hay un caballete. Entonces, no sería realmente el significado o de qué va el cuadro. Si partiéramos desde la visión general, solamente con la primera mirada que es la global, ya podemos decir de qué va el cuadro. Incluso si lo conocemos, lo reconocemos. Pero ya podemos decir de que va de una reunión, por ejemplo, de señoritas pues delante de un señor que tiene un pincel en la mano. Esta sería la primera mirada, la estatua. Fijarme en los trazos generales. Cuando me fijo en la actitud interior sería ir dando detalle a ese cuadro. Y ya cuando me fijo en los gestos aislados, en los micromovimientos que pueda haber, ya entonces sí, ya tengo el cuadro completo. Pero hay que seguir el orden para poder tener una información fiable de qué es lo que está sucediendo o de qué va el cuadro. ¿Cómo lo hacemos eso en el cuerpo? Pues os he dicho que nosotros llamamos estatua, actitud interior y micromovimientos. En la estatua de estas dos personas, si yo os preguntara la estatua, la generalidad del cuerpo, ¿cómo lo tienen orientado? ¿Se quieren comunicar entre ellos estas dos personas? Fijaros la diferencia con la siguiente foto. Creo que a simple vista se ve que la orientación de los cuerpos entre esta foto y esta con la persona que tenga enfrente es completamente opuesta. ¿Vale? Luego hablamos siempre de la actitud interior. La actitud interior nosotros la medimos mucho en las articulaciones, la tensión que hay en el cuerpo a la hora de expresarse. Fijaros la foto. Qué tensión en las dos manos, en el rostro, la rectitud y rigidez del cuerpo. ¿Tiene algo que ver con esta otra actitud interior de esta señorita? Nada que ver. Y entre estos dos señores, los dos están siendo juzgados, los dos son letarras. La actitud interior de ellos me podría dar pistas para saber cuál de los dos es el jefe, por decirlo de alguna forma. Totalmente, ¿a que sí? Y entre este otro señor, Arturo Pérez Reverte, y esta otra chica, ¿quién pensáis que querría comunicarse con vosotros? Este. Entonces, como veis, seguir ese orden de primero estatua, luego actitud interior y por último entrar en los micromovimientos es lo más importante. Porque fijaros en este. Aquí ya hay un gesto, un micromovimiento, en este caso un gesto de autocontacto en la zona de la boca. Seguir el orden, la estatua, la generalidad. ¿Veis cómo la orientación del cuerpo parece que se vaya de la persona? De forma muy simplificada, por no entrar en muchos detalles. Parece que se va. Sí. Su actitud interior, por ejemplo, la posición de la cabeza, nosotros en la cabeza hablamos de tres ejes distintos que utilizamos, ¿vale? Con tres posibles posiciones en cada eje, con lo cual las combinaciones ya son 27. Si ahora encima distingo entre los que se acercan hacia mí y los que se alejan, 54 posiciones distintas de la cabeza. Cada una tendrá una interpretación distinta, pero no hay que ser ningún lumbreras para saber interpretar qué es lo que le está pasando a esta mujer, ¿vale? Es verdad que cuanto más sepas, más describirás el cuadro, como estábamos diciendo, ¿vale? La estatua se aleja, la actitud interior también es alejada en cierta manera tensa, por decirlo de alguna forma. Además, siente desprecio por el que está escuchando cejas altas, parpados caídos. Además, os podría decir que esta persona está esperando a que la otra termine de hablar para replicarle y lo va a hacer, ¿vale? Va a replicar, va a contestar, no se va a quedar callada. Se podrían dar un montón de pistas solo viendo esta imagen de la persona. Aparte del parpadeo, quitaros, como os he dicho al principio de la conferencia, la noción de que si alguien se toca la nariz se está mintiendo, no es verdad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, dentro de la cara, estos son los puntos que tenemos en consideración desde la sinergología. Como os habréis podido hacer una idea, no será lo mismo que cada uno de esos puntos pero lo pueda tocar con la mano derecha o con la mano izquierda, como os he dicho, ver antes. Con lo cual, si nos centramos en la parte de la nariz fácilmente vamos a tener como 12 o 15 puntos, pues imaginaros lo que sería reducir a que alguien que se toque la nariz se está mintiendo. Es más, hay algunos en la nariz que son de verdadero interés en lo que te están contando, ¿vale? Si en la cara tenemos en cuenta todos estos puntos, en el torso por delante trabajamos esos, torso por detrás tenemos estos otros, extremidades por delante todos esos y extremidades por detrás todos estos otros. Además de que en cada punto no va a ser lo mismo que lo haga con la mano derecha o con la mano izquierda, no va a ser lo mismo que me quede en una fijación en ese punto que me lo rasque o que me lo acaricie. Como sabéis, van a tener interpretaciones distintas. Para que veáis toda la cantidad de información que estamos a veces emitiendo sin darnos cuenta. Bueno, después de que habéis visto un poquito qué podemos hacer o qué es lo que hacemos, contaros un poco cuál ha sido el desarrollo en España en dos minutos. Como sabéis, somos pocas personas, entonces uno de los primeros encargos que recibimos tanto María José como yo fue el de formar a más sinergólogos. Yo tuve la fortuna de que me formó María José. María José ha sido la única persona que ha tenido que desplazarse a París a recibir la formación y a comérselo todo en francés, que era la única lengua en la que esto estaba escrito. Y bueno, pues ahora estamos los dos, como formadores a nivel internacional y somos los únicos en castellano, en todo el mundo. Entonces, bueno, nuestra principal labor ha sido hasta ahora en estos cuatro años que llevamos en España formar a sinergólogos. En segundo lugar, investigar, porque cuando una disciplina es muy nueva pues hay que pringarse, por decirlo de alguna forma, en distintas áreas con distintos especialistas para que un poco vean el trabajo que se puede llegar a desarrollar y porque todavía queda muchísimo por desarrollar afortunadamente y así nuestro trabajo se hace mucho menos aburrido. Queda muchísima información por descubrir en este campo de la comunicación no verbal. Dentro de las investigaciones puedo contar que las dos más significativas han sido con personas que tengan trastornos del espectro autista, sobre todo centrándonos en aquellas personas que tenían no desarrollada su parte verbal de la comunicación. Autistas que no se pueden comunicar de forma verbal o que no lo hacen, pues hemos tenido la suerte de trabajar con el doctor en psicología que es el referente en temas de autismo en España. Hemos tenido la suerte de poder colaborar con él en una investigación conjunta. A la vez con una empresa de tecnología, de doctores en informática, que era también un tema social. Hay distintas personas en España, 60 a modo de prueba piloto, que tienen un robot en su casa. Son personas con algún tipo de discapacidad que el robot lo que hace es labores asistenciales. Les acercan cosas, los controlan de alguna forma. Entonces, estos señores están desarrollando un software para que en tiempo real analizara, no solo cuando esta persona lleva unos mandos puedan llamar al centro de asistencia, sino que el robot cuando le vea en imágenes, en caso de que detecte en la corporalidad de la persona miedo o temor, automáticamente el robot enviará una señal de asistencia al centro de alarmas para que pudieran atender a esta persona en caso de que le hubiera pasado algo. Esa fue la otra investigación en la que estuvimos participando. Luego, el espaldarazo en España, quienes realmente fueron los primeros que confiaron en nosotros y en la sinergología, fueron las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo la Guardia Civil. Llevamos cuatro años formando a distintas unidades, como os podéis imaginar, no es tráfico, es la gente que se dedica a homicidios, secuestros, extorsiones, cosas de estas, y han sido las personas que primero confiaron en nosotros y en la disciplina y que en su día a día durante cuatro años pues están avalando nuestro trabajo diciendo, oye, esto funciona de alguna forma. Luego se dio el salto porque hubo un juez en España que ha sido pionero en traer diversas técnicas nuevas de investigación que nos solicitó un informe pericial en un caso de violación. Yo se lo tendré muy agradecido siempre a esta persona, incluso nos acompaña normalmente a congresos y a conferencias en temas jurídicos y os puedo contar que hay una comisión ahora mismo que se está formando entre inspectores, jefes de la Policía Nacional, jueces, fiscales y sinergólogos para ver qué viabilidad habría de que realmente se pudiera convertir en prueba judicial. Viabilidad en el sentido de que hay veces que no es tan fácil porque en España hay un derecho de los inculpados que es el derecho a no autoinculparse, por decirlo de alguna forma. Entonces, dejarse observar por un sinergólogo a veces podría ser una forma de autoinculpación, con lo cual hay ciertos temas en los que parece ser que no se podría y otros en los que sí. Entonces, se está haciendo una comisión de trabajo para valorar todas esas cosas. Y en el último terreno donde nos hemos metido ha sido en la formación empresarial en distintas áreas que ahora comentaremos un poquito. Casi la principal de ellas puede ser temas de comunicación y negociación. Como os ha dicho Rolio hoy nos acompaña Juan Mateo, muchas gracias Juan por haberte acercado. Es sociodirector de Logra y si no os importa le cedo la palabra a él para que os cuente un poquito qué es lo que ha visto en la sinergología como experto que es en estos temas de negociación y del management para que os diga un poquito cuál ha sido su percepción de uno de los referentes en España en estos temas. ¿No quieras, Juan? Bueno, buenas tardes y gracias además por haberme invitado por estar aquí y por la confianza tanto de Ude como de David. Bueno, por explicaros un poco Logra es un proyecto de formación empresarial que lideramos tres personas uno es Alex Rovira no sé si lo conocéis pero si no lo conocéis debéis comprar sus libros porque son absolutamente extraordinarios. Es el autor español que más libros ha vendido en no ficción lleva ocho millones y medio de libros vendidos lo digo porque esa cantidad no la suele vender muchos autores. Mario Alonso Puig al que ayer a lo mejor podíais haber visto si estáis viendo la televisión pues en el programa de Buena Fuente estuvo entrevistado porque ha ganado este año el premio Spasa con un ensayo maravilloso que se llama El cociente a gallas que también os recomiendo que lo compréis porque es extraordinariamente brillante y bueno, yo que soy el más tonto de todos pero que como me he juntado con ellos pues me viene muy bien porque eso me bueno, pues me tapa bastante. Bueno, nosotros nos dedicamos lógicamente al mundo de la empresa y sobre todo de los altos directivos y en una especialidad cada uno de nosotros dentro de formar a un alto directivo pues está el mundo del liderazgo por ejemplo un campo que tanto Mario como Alex dominan extraordinariamente bien o del comportamiento humano como entender a las personas como liderar equipos complejos y situaciones complejas y yo me dedico fundamentalmente al mundo de la gestión de los conflictos y la negociación además del proyecto de logra yo tengo la enorme suerte de haber fundado y de dirigir en estos momentos un instituto que se llama el Instituto Superior de Negociación que está en la Universidad Francisco de Vitoria y que se dedica en exclusiva al mundo de la negociación es una de las pocas universidades en el mundo que tiene una sección exclusiva de negociación tuve la enorme suerte como una estupenda presentación yo voy a venir más a menudo para que así me aumente el ego y me presentas de vez en cuando por esa presentación tan estupenda pero tuve la suerte de estar en Harvard de ser alumno allí de este tema y además luego tener la suerte de poder formar a directivos españoles y latinoamericanos en esa universidad en esta especialidad de negociación y bueno eso fue lo que nos decidió a montar eso en España y nos hemos dedicado a investigar sobre todo mucho a la formación pero sobre todo a la investigación qué podemos hacer en la negociación porque una cosa que nosotros sin duda creemos es que la negociación no es una técnica bajo ningún concepto esto es un poco el mismo absurdo que con la comunicación no verbal la gente dice bueno te has rascado la nariz eso me has mentido o si miras para arriba no me estás contando nada bueno esto es exactamente igual que si uno cree que la negociación es una técnica y una técnica que se pone en marcha cuando uno se sienta en una mesa y tiene que negociar algo la negociación es una manera de pensar es una forma de actuar es casi una cultura realmente si nosotros consiguiéramos meter en las culturas organizacionales la negociación probablemente las organizaciones funcionarían mil veces mejor porque si hay algo que hacemos profundamente mal y constantemente es negociar desde que nacemos prácticamente lo que pasa es que en la cultura latina yo creo que aquí todos somos latinos tenemos un defecto gravísimo y es que regatear creemos que es negociar es decir tú me pides dos mil yo te ofrezco doscientos acabamos en mil y eso es la negociación bueno está muy bien es divertido uno va al resto por los domingos y lo pasa estupendo o cualquier mercadillo que hay pero eso no es la negociación la negociación es algo muy serio muy interesante que nos ayuda a cooperar por ejemplo entre nosotros antes estábamos hablando un buen rato David y yo de precisamente una nueva sección que hemos sacado que es sobre cooperación y esa cooperación está basada en gran medida en el mundo de la negociación pero que ocurre que como la gente ha pensado que es una técnica muchos los grandes grandes autores del mundo de la negociación el profesor que a mi me formó que es un probablemente el gran pope de la negociación hasta ahora no ha habido nadie que le superara y ha fallecido desgraciadamente hace un par de años que se llama Roger Fisher Fisher lo que fue capaz es de conseguir que la negociación tuviera un método que nos dijera mire empiece por aquí y siga por aquí y acabe por aquí cuando uno sistematiza un pensamiento el avance es monstruoso porque es cuando empiezas a entender cómo se hace algo pero claro si solamente te quedas con el método lo que haces es ser casi un robot podría negociar un robot por ti porque sinceramente pues simplemente haces un dos tres y ya está es un poco lo que decía David hay que tener en cuenta muchas cosas muchos factores para entender lo que está ocurriendo esta gente lo que hizo fundamentalmente la gran aportación de la gente de Harvard fue darnos un modelo que es profundamente universal y que es aplicable a cualquiera y que además conseguía atraer algo maravilloso que desarrollaron dos grandes matemáticos que fueron von Neumann y Morgenstern cuando empezaron con la teoría de juegos ellos empezaron a hablar de lo que se denominaban los juegos de suma cero los juegos de suma positiva etcétera etcétera y por primera vez empezaron a hablar de yo gano y tú ganas es decir hay juegos en la vida en los que si jugamos cada uno saca más provecho que si lo hace individualmente esos son los juegos de suma positiva pero jugamos muchas más veces a juegos de suma cero suma cero es que lo que yo gano tú lo pierdes o lo que tú pierdes yo lo gano con lo cual la suma es cero evidentemente es decir nos habían metido en una dinámica que era la única posibilidad que tenemos de ganar esta vida es vencer al otro es decir ganar y vencer eran la misma palabra y eso es falso se puede ganar sin vencer a nadie eso es la negociación la negociación es la capacidad que tenemos de ganar con otra persona sin vencerle en ningún caso pero para que eso sea así para que eso funcione y funcione bien necesitas de alguna forma tener un montón de conocimiento adlátere de lo que es el proceso es decir el método es muy bonito no es fácil requiere mucha práctica pero se puede aprender con cierta facilidad pero lo que yo he observado después de muchos años de formar y de participar en procesos de negociación muy complejos es que la gente lo que no tiene son los conocimientos que hay alrededor de eso que son los que te hacen de verdad que seas un gran negociador por ejemplo mi gran amigo y maestro socio en fin de todo que es Alex Rovira Alex diseña con uno de los mejores terapeutas europeos que se llama George Escribano un modelo de self management que te ayuda a entender por qué dos personas se pueden comunicar es decir todos nosotros a veces tenemos broncas con otros o no aguantamos a otro esto es muy típico si David es un hombre muy metódico y yo soy un empático puro pues la hemos liado yo me acercaré a él a pedirle algo y le diré David ¿qué tal estás? ¿cómo te ha ido el fin de semana? ¿y tus hijos? y este empezará a pensar y este pesado ¿qué querrá? déjate de preguntar por mis hijos que te importan un ráfano me estoy intentando trabajar y ya está y yo me iré pensando es un borde de mil pares de narices no hay quien hable con él ¿no? entonces en realidad ni él es un borde ni yo no me importa nada sino que tenemos puertas de entrada que son muy diferentes ¿no? y consecuentemente si yo no sé eso mi capacidad para comunicarme con otros es mucho menor eso en negociación es vital es vital que la persona que tú tienes enfrente tengas la capacidad de saber cuál es su puerta de entrada y por dónde te puedes comunicar eso significa que ya tienes ganado no significa simplemente que la comunicación va a funcionar y eso en negociación os podéis imaginar que es algo fundamental pero claro cuando yo conozco a David y me empieza a contar el mundo de la sinergología empiezo a descubrir que todo aquello que yo había visto en comunicación no verbal y que no me servía porque no lo había utilizado nunca porque me parecía sinceramente muy absurdo y muy poco muy poco fiable empiezo a encontrar que hay algo que me encanta casi todos pensamos y ese es un error brutal que yo me he encontrado es que los gestos nos sirven además ahora me estáis todos mirando a ver si tengo el ojo derecho o el izquierdo más que esto es una faena impresionante porque claro cuando este señor empezó a formarme a mí en cosas de este tipo me pasaba el día mirando a mis hijos y me decían pero que miras papá y yo decía si me están mintiendo y entonces claro los pobres ya miraban para abajo no me querían mirar a la cara ni nada de nada no pero claro que ocurre que lo que de verdad empezamos a darnos cuenta es que no es un tema de ver si me miente el otro eso es lo de menos es cómo se siente el otro que es algo muy importante porque muchas veces sobre todo en las negociaciones más interpersonales no tan comerciales lo importante es que mucha gente intenta evitar el conflicto y no decirte no porque un no pues a veces sobre todo por ejemplo en las culturas yo estoy todo el día viajando a Latinoamérica mi maravilloso Latinoamérica México es mi segundo país ¿hay algún mexicano por aquí o no? pues ya sabes que viva México decir un no como lo decimos los castellanos de Castilla es muy agresivo muy agresivo mientras que ellos no saben decirnos que no muchas veces porque son gente bastante y lo digo en serio bastante más educada en ese sentido que nosotros son más suaves menos atacantes claro eso puede provocar un problema muy grave porque yo en realidad no sé que estás sintiendo no sé si de verdad ese no es porque me estás atacando o no o es un no simplemente porque no estás de acuerdo o me estás diciendo que sí pero en realidad lo que estás sintiendo es no entonces lo que nos sirve la sinergología la aportación que la sinergología hace al mundo de las negociaciones es vital porque es la capacidad que yo voy a tener de entender si la otra persona está sintiendo lo que me dice de verdad cree o no en lo que yo le estoy diciendo y si las propuestas que yo le estoy haciendo funcionan o no funcionan no es cuestión de descubrir si me miente que bueno eso para los hijos funciona muy bien porque cuando les preguntas que has hecho esta noche y te dicen una cosa y te dicen mientes como un bellaco o sea que no me cuentes historias pero en este caso en el mundo de las negociaciones en el mundo empresarial en el mundo donde además la cooperación es algo muy importante y lo tenemos organizaciones estructuradas de formas muy complejas con esquemas matriciales absolutamente perversos donde luego la jerarquía funciona y tenemos que estar matando al compañero porque mi jefe el de Chicago me dice que no haga caso porque es enemigo a muerte del de la división de al lado bueno y ahora me dicen a mi que coopere manda narices pero lo que si es verdad es que si yo soy capaz de negociar con la otra persona evitaré enormes conflictos y enormes pérdidas si entiendo mucho mejor como siente esa persona que es lo que le está gustando que es lo que no por donde puedo ir como le puedo tratar que es lo que me está comunicando en todos los sentidos lo que voy a intentar sobre todo es lo que decía al principio no es vencerle es ganar con él es hacer que él consiga lo que él quiere y yo consiga lo que yo quiero de esa forma ese acuerdo va a durar mucho tiempo y lo que nos va a permitir es colaborar cooperar comercial o no comercialmente me da igual entonces a mí me parece que en ese sentido la sinergología aporta una herramienta valiosísima pero valiosísima probablemente que marcará muchas diferencias entre las personas que sepan y no sepan a la hora de negociar porque vuelvo a insistir no es un método si pensáis que negociar es un método estáis en un error gravísimo negociar es una manera casi 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 voy a decir una cosa muy extrema pero casi casi de vivir es una manera de entender la relación con los otros y de entender que en la vida no hace falta ir imponiendo y que muchas veces ganamos muchísimo más y colaboramos con el resto así que espero que esto os guste porque de verdad es una herramienta que merece la pena que estudiéis y que la tengáis en la mochila para utilizarla muchas veces muchas gracias Juan yo sabía que no ibas a explicar todo mucho mejor que yo de cómo aplicar una negociación bueno y además es muy interesante creo que es un placer tanto para mí como Euda y para todos vosotros el haber tenido la oportunidad de haber escuchado a Juan como os decía antes es verdad que la negociación es uno de los temas dentro del ámbito empresarial donde puede participar o aportar alguna cosa la sinergología también es verdad que como os he insistido Juan cada vez más los procesos de negociación son procesos de comunicación pero no solo en la negociación en cualquier aspecto de nuestra vida imaginaros en la alta dirección con los mandos intermedios incluso ¿sabéis la cantidad de dinero que gastó Heineken por ejemplo en un desarrollo de un programa por competencias durante dos veces seguidas con dos consultoras distintas y no consiguieron implementarlo en la empresa? ¿por qué no se consigue? no porque estuviera mal pensado ni se hubiera gastado poco dinero no de una gran consultora y muy bien desarrollado porque luego esas ideas y esos programas hay que trasladarlo desde las personas que lo piensan las empresas hacia la parte de todas las partes de la empresa para que eso se implemente en el día a día ¿qué es lo que pasa? que imaginaos una herramienta como la xenogología que te permita ver en tiempo real si esto que tú quieres trasladar bien sea una orden bien sea algo mucho más útil como un programa por competencias o bien sea una mentalización nueva de la gente ver si realmente están encajando el mensaje que tú quieres no solo ver si lo encajan ¿están comprometidos con lo que me están diciendo que sí, que sí a todo que sí? luego ¿de verdad están comprometidos con esa decisión y la van a llevar a su día a día? imaginaros lo que podría ser para cualquier persona que dirija equipos el tener una información fiable y verificable de cómo están comprometidos con esa idea y de ver cómo están encajando el mensaje que se les está proponiendo ¿qué otros temas podríamos hablar? tuvimos la suerte de estar formando a dos socios de Selly Ghericón del grupo Unrock que quizás es de las empresas a nivel internacional más fuertes en cuanto a la captación de altos directivos y puestos clave esta persona no ya si es verdad lo que pone en su currículum o no porque en ese tipo de directivos eso se supone que es todo cierto ¿no? sino está alineado con los valores de la empresa su situación vital es realmente la que me está contando para que pueda encajar en las labores que va a estar desempeñando a partir de ahora es coherente lo que ha sido su trayectoria y su momento vital con lo que estamos planteando en este momento en la empresa dentro de los procesos de coaching imaginaros poder tener en tiempo real una información sobre si el coach la persona que está haciendo el proceso de coaching tiene quizás alguna de las ideas que tan siquiera él es todavía no es consciente de que tiene esos sentimientos o que tiene esa forma de haber decidido de forma no consciente tardamos mucho tiempo a veces en darnos cuenta de cómo nos sentimos realmente o cuáles son las decisiones que hayamos tomado sin saberlo y en cambio nuestros gestos no conscientes muchas veces están enseñando esas preferencias imagínate en el coach imagínate en la negociación que alguien que te diga pues David si no te importa vamos a estar hablando de los precios los plazos de entrega y del método de pago simplemente habéis visto que he hecho unas cosas con la mano izquierda otras con la derecha y a veces que en mi momento he ido a la izquierda a veces a la derecha pues solo con eso podríamos saber cuál es la preferencia de la persona imagínate negociar sobre lo que tú sabes que de verdad es importante para él y cuáles son los aspectos más secundarios para él de esa negociación tema de prevención esto no es que lo supiera yo yo aparte de haber sido director comercial muchos años soy ingeniero de formación y como os podéis imaginar la sinergología le vamos viendo aplicaciones conforme personas de distintos perfiles de distintas perfiles profesionales acaban la formación en sinergología esto me lo dijo una persona que se dedicaba a la prevención durante un montón de años y yo decía la sinergología en prevención que tenemos que hacer nosotros en ese aspecto en una empresa me decía David tú te imaginas por ejemplo un departamento comercial por poner un ejemplo de una gran compañía en la época que vivimos tú sabes los niveles de ansiedad y estrés lo que nos preocupan de cómo los están viviendo los empleados ¿cómo mido yo el nivel de estrés o de posible depresión de un departamento sin ser invasivo porque hasta ahora la única forma que tenía es mediante un test psicológico por decirlo de alguna forma ponte en la situación del empleado hazme este test a ver si estás estresado ya me están midiendo te sientes observado la situación es tensa es muy fácil darte un paseo andando por un departamento y decir aquí hay 20 personas habéis visto los ojos izquierdo y derecho eso ya es una pista ¿vale? con otra y decir mira pues de este departamento en tres minutos paseando hay un 60% de las personas que tienen muestras de estrés en su cuerpo eso a la empresa le permite diseñar tanto bueno sé que la situación en tantos porcientos generales de este departamento es de esta forma bueno voy a prever una acción de incentivos o de outdoor training o de coaching o lo que se necesite para ese departamento y ya si seguimos bajando para que veáis que aparte de ser transversal de poder tocar muchas áreas distintas de la empresa también es totalmente vertical imaginaos un departamento de atención al cliente para no irnos solo a la alta dirección que realmente de momento donde estamos centrados pero para que veáis hasta donde puede ir una de un departamento de atención al cliente imagínate lo que podría ser esto cuando tienes que tener un interlocutor cara a cara ¿no? con ellos no quiero aburriros mucho más así que en principio el daros las gracias antes de pasarle la palabra a Roli por haber estado aquí esta tarde con nosotros espero que haya sido medianamente entretenido por lo menos aparte de que hayáis aprendido algo y que ya nos iremos viendo en algún otro lado ¿vale? muchas gracias a todos gracias cuanto menos interesante ¿no? bueno agradecerles a los dos en primer lugar a Juan Mateo que como quiero que vengas por EUDE lo tengo clarísimo yo voy a seguir alabándote que es como te mereces he tenido la suerte y privilegiado de dar envidia a mis compañeros porque me ha regalado uno de sus libros que se llama El Argumento y se trata de siete historias llenas de sabiduría de enseñanzas cargadas de conocimiento para ser mejor persona y mejor profesional son siete cuentos que aunan experiencia emociones e inteligencia que te ayudarán a alcanzar una vida plena así que os lo recomiendo yo soy la Fortuna la voy a tener dedicado os doy un poquito de envidia y por supuesto que tienes las puertas abiertas el corazón abierto también en EUDE y también de todos los aquí presentes seguro y por último agradecer a David Ganuza nuestro gran experto en sinergología pues una tarde tan maravillosa como hoy la verdad es que nos hemos quitado muchísimos mitos de encima ya todos podemos cruzar cuando estéis en clase conmigo podéis cruzar las piernas los brazos tranquilos relajados que no pasa absolutamente nada hemos aprendido un poquito más y sobre todo nos has abierto la mente la mente para poder seguir profundizando en esas dos materias tanto la negociación que has dado una clase magistral en unos minutitos ha sido apasionante nunca mejor vamos no imagino explicarlo muchísimo mejor para nada lo has hecho excelentemente y ver como la sinergología tiene muchísimo que aportar a muchísimos campos con lo cual es verdad que es una disciplina jovencita es una pequeñina de momento pero apunta maneras ¿verdad? apunta maneras y bastante grandes esto es el principio yo estoy convencida a partir de ahora oiremos cada vez más hablar de la sinergología sobre todo sus aplicaciones en el ámbito de la empresa y nada más de verdad daros las gracias a los dos ha sido un lujo el teneros hoy aquí y a todos vosotros por vuestra atención por vuestras sonrisas por vuestros ojos izquierdos cada vez más grandes ¿vale? y nada pues un aplauso muy grande para los dos aplausos ¡Gracias!